Música Martín, dale, estás hace media hora ahí arriba, bajá Bueno, me da miedo No sé por qué me hiciste venir por acá Porque ya sabés cómo se pone mi viejo cuando te ve, dale No, pero a esta altura van a necesitar binoculares para verme, Camila Martín, no seas cagón, dale, bajá Camila, ¿qué estás haciendo con el vecino? Nada, pale, devuelvo el chicle que me prestó Dije que no te metas con los Jiménez que son gente jodida Cuidado, tiene una palita Anda, pibe, volvete a tu casa Dale, anda porque le va a dar una CV, después nos vemos ¿Me haces piecito? Por la puerta, Martín Música 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 Deja a los chicos tranquilos, Pepito Si ellos no molestan a nadie Ay, querido Los de al lado son unos infelices Incluyendo a ese rocoso Pero los chicos se quieren Y eso no lo vas a poder evitar El amor está en el aire Por favor Música Música Ay, qué exagerado Martín es un buen chico Acordate cómo eras vos cuando estábamos de novios Voy a necesitar algo más potente La puta que me parió Ay, como quiere a su mamá ¡Giménees! ¡Giménees! Mario ¿Qué es ese olor? ¿No te das cuenta de dónde estoy? No, 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 no No es eso Yo ya estoy acostumbrada a tus ataques bacteriológicos Tenés razón Parece una bombita de dolor Seguro que fue el vecino Que brano, que brano, que brano, que brano ¡Pedusa! ¡Pedusa! ¡Tómate la gana! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ese es el pase! ¡Ese es el pase! ¡Ese es el pase! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Sale! Kiko ¿Qué te hicieron? ¿Qué te hicieron? ¡Ahí va! ¡Ay! ¡Ahí! ¡Oh, oh oh da un salón! ¡Ahora! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.